El presidente del Senado, Tomás Rivera Chetz, entregó a la primera dama de Puerto Rico, Beatriz Rosselló, unas 6.562 libretas donadas por los empleados de ese cuerpo legislativo. Esto como parte de la iniciativa de entrega de materiales escolares para el inicio de clases del programa Fortaleza para ti. Queríamos hacerle entrega a nuestra primera dama de nuestra aportación a una iniciativa que ella y el personal de su oficina lleva desarrollando ya hace algún tiempo para procurar que nuestros niños y niñas tengan todos los materiales escolares, particularmente nuestros niños y niñas que son de escasos recursos o recursos muy limitados. Siempre hemos estado colaborando en esa iniciativa, igual que muchas otras que nuestra primera dama tiene para los sectores vulnerables del país. Teníamos asignado recolectar entre todos los empleados y empleadas del Capitolio del Senado la cantidad de 5.000 libretas para distribuirlas a los niños y niñas a través de la iniciativa de nuestra primera dama y hemos recolectado 6.562. La primera dama para mí es un honor ser parte del esfuerzo suyo. Aquí con mucho gusto todos los empleados cooperaron y qué bueno que pudimos rebasar la meta. Por su parte, la primera dama agradeció el gesto al líder del Senado. Quiero agradecer al Senado de Puerto Rico y a su presidente, Toma Ribera Chatz, por nuevamente haber levantado el liderazgo junto a todos los senadores de este distinguido cuerpo para ser parte del Back to School 2019. Tiene como pin principal ayudar a nuestros estudiantes que tengan un inicio feliz de curso escolar y que sepan que estamos todos comprometidos para que tengan éxito en su jornada. Sé que también nos acompañan estudiantes de verano que están realizando diferentes funciones en el Senado. Bienvenidos y me alegra que estén aquí porque quizás muchos de ustedes vivieron la experiencia de recibir esos materiales escolares o que los hayan necesitado haciendo ese Back to School. Señor presidente y señores senadores, este agradecimiento es de parte de mi esposo también, pero más aún de parte de esos miles de estudiantes que en agosto van a recibir su mochila con los materiales que necesitan. Este es el tercer año consecutivo que se realiza este recogido de materiales y serán entregados el 1 y 2 de agosto en distintos puntos de la isla.